¡Suscríbete al canal! Vamos a ver esto que es de otras clasificaciones, las que vimos el otro día, que son bastante simples, pero para tener en cuenta. Por ejemplo, hay test directo, indirecto, sin mixto. Por ejemplo, esto que estuvimos conversando recién, ¿qué serían? El que vimos ahí, el de la pelota, es un test de campo, es un test indirecto. Y un test directo de laboratorio, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La cosometría? ¿La toma lactasa? ¿Una biopsia? Ahí va, ahí va. Y mixto, porque ahora ya hay algunos adelantos tecnológicos que hacen que algunas partes, algunos elementos del laboratorio puedan ser trasladados al espacio más, al campo, a donde se ejecuta el deporte, cuando se practica el deporte, entonces es como mixto, porque es que lo hago en el lugar específico donde practico el deporte, el test, pero tiene elementos que son de laboratorio, no son, que son visiones directas. El analizador de gases portátil. Antes era, creo que hay una foto ahí, por ahí. El cada uno más chiquito. Claro, antes era un laboratorio enorme, se hacía solo en cinta porque era un laboratorio gigante, un analizador de gases que era, se ponían caño por todos lados, ahora lo redujeron, es una mochilita chiquitita que ni la notás, que es una cosita así, y una máscara que te pesa 300 gramos y en realidad después que te acostumbras, ni te das cuenta que lo tenés, ni te molestas. Bueno, después están también según la intensidad de la carga, máximos y submáximos. En el tema de las capacidades, la mayoría de los test son máximos, la capacidad condicional es la gran mayoría, los de resistencia, los de velocidad, algunos los de fuerza no tanto, ahora después vamos a ver alguna cosa de esa. Pero la mayoría son máximos porque se busca de que se dé el máximo de rendimiento en esa capacidad. Y bueno, después también, en relación a la aplicación de la carga, puede haber algunos test que son continuos, otros fraccionados, bueno, eso va a depender también de qué tipo de capacidad. Entonces, bueno, los test directos o de laboratorio, las condiciones en las que se realiza son bien controladas, o sea, está todo, claro, todo estandarizado, hasta, no sé, la temperatura, el espacio, se regula todo. En el caso de que sean test en bicicletas, está todo regulado, la fuerza que voy a aplicar, está regulada la cinta, la inclinación, todo se puede regular y se puede controlar. Generalmente, bueno, son sofisticados, son materiales sofisticados, son caros, difícil de transportar, el laboratorio está ahí, no se mueve. Otra cosa, otra particularidad que tiene, que se puede hablar de una persona sola, o sea, eso que estábamos hablando hoy, el tema de economía es bastante complicado, porque la mayoría de las pruebas del laboratorio son individuales y hay una inversión del tiempo que es importante. Y bueno, también se requiere gente que sepa realizar esas evaluaciones, o sea, gente que maneje las máquinas, que pueda interpretar a veces los datos que los aparatos me da, o sea, no es, a veces es un poco complicado, no, se requiere gente que esté especializada. Sí, cuando son análisis de cuestiones más bioquímicas y todo eso, ahí necesito, si o si hay alguien que, claro. ¿Para que la tiza que se diga? ¿No qué? ¿De la tiza? No, no, es un té de campo. ¿De campo? Porque tampoco está en el campo. No, pero té de campo no quiere decir que estés en la cancha, o que estés en, de campo es porque, porque no estás en un laboratorio, estás en otro, no necesariamente tenés por qué estar, claro, por qué estar en el lugar donde se, donde se, donde vos practicas ese deporte. Claro, la medición es, al medir con un instrumento bastante preciso, como es la alfombra, y al hacerlo a través de una computadora y, es ahí. Bueno, en general, la confiabilidad de repetición del té de laboratorio es mayor que la té de campo, porque las condiciones ambientales, todo esto que decíamos, pueden estar más controladas, tipo de suelo, insonoración, la humedad, esas cosas siempre, influyen mucho, ¿no? Y en el laboratorio se controla. A veces en los té de campo, lo que se puede hacer, es reducir eso, este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un té en césped, y tengo la posibilidad de hacerlo en césped artificial, y es mejor hacerlo en césped artificial, porque tengo mayor probabilidad de que el césped esté parejo, o sea, no va a haber un pozo en el césped artificial. Si yo voy a hacer... Si yo voy a jugar en un bajo, o en un edad artificial, ¿está volanzando el lugar a la vez? Sí, pero vos tenés que, ahí vos tenés que poner en la balanza, evaluar qué preferís, que sea más objetivo y más estandarizado el test, o que lo hagan realmente en la cancha en la que juega. si la cancha está buena, yo si lo tuviera que hacer en Wander, no dudo dos veces que lo haga en cancha de césped artificial, porque la cancha que practicamos seguro va a agarrar un pozo. Si hay una parte del test que es un pase por abajo, y la probabilidad de que a las distintas personas que hagan el test, ese pase sea diferente, llegue diferente, o que si, no sé, el que está haciendo el test, por ejemplo este que mostrábamos hoy, de pegarle a los costados, si eso, claro, ahí si vos lo vas a hacer en pasto, en tierra, y agarra una montañita y se levanta y ya te cambia, ya te cambia el resultado del test. Si lo hacen 25 personas en el mismo pasto, el que lo haga primero va a tener el pasto en unas condiciones, y el que lo haga último va a tener el pasto hecho paté. Entonces ya te cambia, ahí más vale hacerlo en otro piso, que te asegure más objetividad, más estandarización. Por eso es que esas cosas hay que tenerlas bastante en cuenta. Y bueno, los de laboratorio en eso son muy fiables. Y bueno, los test que más se usan son los que miden consumo de oxígeno, porque lo miden de forma directa, es como muy preciso el dato que me da, algún dato de isometría, fuerza isométrica. Este es un, no ven nada, no se ve nada, pero este es un test de, es un test de, es una gráfica de, de consumo de oxígeno, con una, este me lo hice, este soy yo, me lo hice con una máquina de, con una, con una, con una máscara, que, este, creo que este es un analizador de base portátil, y este, y un dato que no, no se ve, pero yo no veo por ahí, el día que hicimos este test, había más de 30 grados, y por ejemplo, lo hice yo y lo hizo, lo hicieron otras personas, ¿no? y una de las personas, era un compañero, que el loco nació y vivió toda su vida en Manizales, en Colombia, y, bueno, él era golero, es golero, fue golero, ya no está jamás, fue golero toda su vida, y este es un test de resistencia, y fue el que nos ganó a todos, salió, tuvo mejor resultado que todos, en el test de resistencia, pero, ese dato que les tiré, de los 30 y pico de grados, o sea, influyó, ¿no? ¿Puede haber influido o no? Nosotros nos morimos, había unos argentinos, otros, nos morimos, nos morimos, el loco no le afectó nada, porque era, estaba acostumbrado, o sea, al punto de, ¿cómo hay que tener en cuenta esas cosas, seguramente si este test, lo hubiéramos hecho en un día de 15 grados, y él le hubiera salido, o sea, hubiera tenido, él le hubiera tenido el mismo resultado, pero todos los demás, hubiera tenido más, ¿qué es el color rojo, azul? Y esto es, una es el consumo de oxígeno, no le doy bien, y la otra puede ser las pulsaciones, porque te controla las pulsaciones también, la frecuencia cardíaca, y te da mucho más datos, ¿no? ¿Y era el tiempo? Este era, este test era, es incremental, es continuo, pero, ibas con una, vas con un, con un velocímetro en la mano, y te va analizando, y tenés que, en cada intervalo, vas subiendo la velocidad, y después tenías que bajar, subías, era, sí, era continuo, pero, pero iba con variación de velocidad, sí, estaba, estaba bueno, ¿no ves? Todo eso, todos estos datos te lo da, acá te da mil cosas, ¿no? lo que te pasa, en la circulación, en la frecuencia cardíaca, en la Universidad de Leysen, en Alemania, y, pero esta es la empresa que, Cosmer, los, los que lo, lo hacen, que en realidad, es medio, lo que lo hacen más caro, es que, todo el mantenimiento, y todo lo hacen ellos, entonces, si se te rompe, y te pasa algo, tiene que venir ellos, a no ser que en tu país haya representantes, en Alemania hay representantes de Cosmer, pero acá no hay, en Latinoamérica creo que no hay, hasta hace poco no había, entonces, como, es muy caro, ¿no? Pero esto es, es muy preciso, ¿no? Te da muy preciso, te da todo, los datos, te da todo, te saca todo, tu consumo de oxígeno, los picos, todo, todo, es un nivel alto, ¿no? Y el costo es caro, y no es económico, desde el punto de vista, tampoco, de ejecución, digamos, porque te lleva pila de rato, hacer esto, para cada uno. Los test de campo, o sea, ese es un test típico, ¿no? Ese que vimos anteriormente, el consumo de oxígeno, ese es un test típico, de laboratorio, este, los test de campo, entonces, se realizan generalmente, en terreno de juego, de entrenamiento, algunos de estos, puede ser lo de velocidad, lo de determinación indirecta, del consumo de oxígeno, que vamos a dar, nosotros vamos a dar el curso una vez, pero hay muchos otros. ¿Hicieron el cálculo de la BAM, y el B2, y eso? ¿Hicieron? Ahí se calcula, mediante fórmula, mediante fórmula, ¿no? No, 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 usted va a hacer el juego, que bien. Estamos todos desfasados, todos los prácticos, no hay dos feriados, días como clase. Pero en esos test, lo que se hace, es una tarea determinada, y el resultado, se pasa por una fórmula, hay fórmulas, y de forma indirecta, a través de esa fórmula, se llega a los valores, por ejemplo, del consumo de oxígeno, del agua, pero no son directos, en los de laboratorio, ya te da el dato directo, tantos milímetros por el consumo de oxígeno, ya te lo da. Estas condiciones, entonces, lo hacen que no sea, por ejemplo, tan repetible, o sea, como los otros, tienen las condiciones, que no son, no se pueden controlar tanto, las condiciones ambientales, si bien hay que tratar de hacerlo, pero no, lógicamente no se puede tanto, como uno de laboratorio, pero sí, bueno, tiene, en cuestiones de economía, está bastante más, más a la mano, en tiempo y costos. Y bueno, y esto que dice acá, al final, es importante, ¿no? Dice, sin embargo, a menudo, los test de campo, son más válidos, que los test de laboratorio, porque son más específicos. ¿Cómo lo interpretan eso? Más válidos, a los costos, que los test de laboratorio, son más específicos, la especificidad es importante, es muy importante, al ser más específicos, lo hacen, tienen mayor validez, entonces, al final, terminan siendo mejores, para poner un ejemplo así, el test es, un test de consumo de oxígeno, lo puedo hacer en un laboratorio, corriendo en una cinta, o en una bicicleta, supongamos que corriendo en una cinta, lo hago corriendo en una cinta, y voy a determinar el VO2, con una precisión, analizador de gas, es todo, o sea, impecable, pero no va a tener nada que ver, con que yo lo pueda hacer, corriendo en una cancha de fútbol, en la superficie, con la ropa que yo juego, es más específico lo otro, claro, los test, por ejemplo, de fútbol, que es el sector de resistencia, que se hacen en el fútbol, o en los deportes colectivos, que son día y vuelta, con freno, con aceleración, con arranque, con cambio de dirección, son, son, desde el punto de vista mecánico, más específicos, que un test, que yo en la cinta, solo puedo correr para adelante, y nada más, entonces, esa propia mecánica, ese freno, ese arranque, implican otras cosas, y termina, dándome un consumo de oxígeno, que va a ser diferente, que al del laboratorio, y porque, la tarea, va a ser distinto, porque la tarea va a ser distinta, la demanda fisiológica, la demanda mecánica, va a ser diferente. Pero si vos, si vos haces este, lo que dices, el consumo de oxígeno, y lo comparás con la frecuencia cardíaca, que no es el campo, con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia cardíaca, ya vas a ver. Si, pero igual, el B2 va a ser diferente, porque vos estás, vas a estar utilizando, este, mecanismo diferente. Vos vas a, el movimiento, vos te vas a mover diferente. Porque vas a, porque por ejemplo, si es de ida y vuelta, vos tenés que frenar, girar, y ahí ya te cambia, el hecho de solo, solo correr para adelante, o correr a una velocidad estable, o correr, en los testes, estos son incrementables. Pasó el martes con un compañero de ustedes, que hace fondo, y él sabe, cual, más o menos, cuál es su BAM, y cuál es su B2. Más o menos, lo entrena a BAM, y bueno, más o menos sabe cuál sería el ritmo de él, de su velocidad aeróbica máxima. Entonces, ahí va a dar miedo. Y el martes, cuando le pusimos a hacer el test, el Kournavet, que tiene freno y arranque, freno y arranque, se murió mucho antes. Pero justamente decía eso, que, él no está acostumbrado a frenar, darse vuelta y volver a arrancar. Frenar, darse vuelta y volver a arrancar. Entonces eso, si nosotros nos quedamos con lo que dijo ese test, que era su BAM, sin duda es mucho menor a la que él en verdad tiene y a la disciplina que él entrena y que él compite. Claro. O los testes de consumo de oxígeno en bici, que se hacen, se hacen, para un jugador que corre. ¿Vos podés determinar el consumo de oxígeno de forma directa con una bici? pero es un poco específico. Y claro, no tiene nada que ver a lo que vos, porque estás haciendo otro tipo de movimiento, otras cosas, estás utilizando los músculos de otra manera, cambia mucho. Entonces, los testes de campo son, por eso que también, teniendo la posibilidad, muchos equipos o deportistas, de hacer test de laboratorio, porque tienen una plata y eso, igual eligen hacer test de campo. O hacen los dos, o a veces eligen solo hacer test de campo. Porque termina siendo... No, no es que eso es malo. Y con respecto a los costos, a mí no hablar, para que te comienes más parra, no es igual. Si te ves un corredor de fondo, para que los fondoristas le sirve que un plantel que son 35 o... Sí, claro, como en todo hay que ver, costo-beneficio, depende del deporte, depende de la actividad, depende del nivel, depende del momento. También hay un factor de motivación, motivacional, a los deportistas, a muchos, o sea, que te enchufen todo, te pongan acá una máscara, te pongan electroste, te pongan correr en la ciudad. No es muy... Acá hay muy pocos lugares. Sí, la clínica de medicina del deporte, ahí es... Mueve la cátedra de medicina del deporte. Tiene clínicas, tiene algunas cosas. ¿Tiene medicina del deporte? ¿Tiene medicina del deporte? ¿Tiene medicina del deporte? ¿No? En otro lugar donde también hacen la sometría de este tipo de laboratorio, es el maciel. ¿El maciel? Sí, sí, no es muy común. Pero también es eso, ¿no? Someterse a esto no está... A veces no está... Un té de campo es otra cosa, lo haces en la práctica. Y como tienen buenos niveles de correlación, hay muchos test que están validados científicamente y todo, más vale hacer ese tipo, generalmente se opta por ese tipo de test. Pero ya le haces una rada en el test, si me lo diría, de correlación. La agilidad y el mar, ¿no? Agilidad. Cuando lo jugó sin pelotas. ¿Qué era la relación? La velocidad. No, ahí era más que nada. Lo usábamos para después comparar cuánta caída tenía cuando navegábamos el manejo del balón. Era para compararnos, claro. pero si el primero que habíamos hecho el final sin prenotar no era coordinativo obviamente, era más que nada era de la universidad. Al involucrar exactamente el tema del cambio de dirección, el cambio de ritmo el cambio de ritmo porque vos sabés que aplicás lo que es coordinativo hay una capacidad que en este momento es que lo que decíamos en el libro es que tiene una tabla que dice que dependiendo de cuánto tiempo vos demoras se pone en diferentes estadios en bueno, muy bueno regular, malo, el tema de agilidad, también dependía de qué población, por ejemplo los datos que teníamos eran jóvenes, entre 16 y 20 años españoles si vos estabas en esa franja podías ver, bueno dependiendo de cuánto demorabas, según ese test en qué nivel de agilidad estabas, tenías buena agilidad, mala agilidad Bueno, la pregunta es más relacionada cuando vos haces un test de coordinación si o se refleja la velocidad o se refleja la sustencia siempre hay como una capacidad condicional que está detrás de esa coordinativa, no? si, si lo que haces es priorizar en ese caso la verdad que decíamos que también el tema de que no existen demasiados test coordinativos que muchas veces hay que intentarlos y bueno, más que nada ver cuántos errores cada vez tiene menos es difícil es difícil aislar una que un test por ejemplo el que vimos hoy si, lo básico y lo que te da el puntaje digamos, era el golpe pero todo lo demás intervenía el de Illinois hay autores que lo lo clasifica como un test de velocidad de cambio de dirección no es un test hay otros que lo clasifican como un test de agilidad los que dicen que es velocidad de cambio de dirección dicen que lo que no para que sea de agilidad tiene que haber una decisión una toma de decisión y ahí no hay toma de decisión, ya está todo marcado es un cambio, es velocidad porque tenés que hacerlo en el menor tiempo posible con cambios, distintos cambios de dirección si en el medio del zig zag tienes que el cono puede ir vayas para ser el halo no, en realidad el protocolo te pone un cono pero si podés tener un bastón ponés un bastón mientras después que vos siempre pongas siempre lo mismo digo, si lo vas a volver a repetir ponés de nuevo los mismos bastones no pongas un diacol digo, como para minimizar esas cosas este pero bueno seguimos con acá ah, esto es un este es un ejemplo ah, esto es un ejemplo de un test de K es un test de 1000 con una fórmula esto es un test indirecto porque así se analiza está la fórmula y ya vos ponés, acá ya está ingresado los tiempos que demoró en recorrer 1000 metros y a través de la fórmula ya te determina el VO2 máximo y acá ya está ya este excel en base a este autor y todo, ya él ya planteó una calificación si es bueno o si es malo te puso los metros por segundo los prácticos del martes y el viernes para calcular los trabajos intermitentes bueno, yo quiero hacer un trabajo intermitente de 10 segundos por 10 pero cuantos metros le va a pedir al jugador para trabajar en la banda en el caso de ese lleva, bueno va a ingresar Ejemplo, ese test si lo aplicas en el futbol capaz que de las que estamos hablando recién no es un objetivo no es muy específico claro, por ejemplo el de 1000 el original está planteado para ser en pista el de 1000 es en pista, continuo lo han adaptado que yo sé que acá en Maldonado lo han hecho Barrios y eso y no sé esa gente creo que fueron ellos y que los escuché que lo adaptaron y lo hicieron de ida y vuelta para futbolistas de ida y vuelta en tramo de 50 metros creo que era entonces eso ya aparte de este test también se vio de que sobreestimaba un poco la BAM y el V2 te daba como algo viste te daba un poquito por arriba entonces al hacerlo y de vuelta este y al agregarle ese freno desaceleración cambio de dirección aceleración al agregarle eso le dio como ahí va y este y sé que ellos como que no sé hicieron esa modificación que a veces está bien está bueno puede estar bueno lo hicieron un poco más específico digamos para el deporte y no sé si lo seguirán usando pero pero bueno le encontraron esa esa variante un jugador recorre 50 metros en un partido estandarizando un menú promedio y en base a eso capaz de hacer a ustedes parecido a eso no porque esto en realidad lo que busca o sea esto te busca o sea te da es un indicador de una capacidad para buscar en este caso la resistencia para darle un poco más de especificidad porque para que no corriera mil metros alrededor de una pista sin cambiar de ritmo sin frenar sin nada le introdujeron esa variante que me parece que está interesante tiene un valor de referencia es de 50 metros o sea de mil metros reducido en 50 metros como un valor hay un valor ya hecho como está esa no no y eso no sé capaz que ellos tienen esto también lo quería aclarar y decir recién por ejemplo esta calificación es muy 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 que no te sirve casi para nada lo mismo que la tabla que decía David de Illinois eso está elaborada con un con una población que nosotros no sabemos ni quién es entonces todo eso de en realidad lo interesante es generarse uno mismo valores de referencia este más cercanos propios del propio grupo con el que estoy trabajando o con la población que tiene más que ver con nosotros este si yo trabajo en 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 una sub 19 de un equipo de fútbol y y tengo los datos de las últimas 5 sub 19 y bueno ahí puedo elaborar ¿no? un promedio a un promedio tengo una aviación estándar sé quién está por arriba por abajo y puedo sacar un dato y si yo mañana quiero comparar a alguien miro a uno que tiene un valor muy alto en algo y lo comparo con los promedios de los ah mirá este está por encima de algo más real digamos ¿no? este porque después hay que los valores que hay por ahí sí algunos los puedo tener en cuenta y otros no porque no sabemos con qué con qué población se hizo eso si la gente entrenaba dos veces por semana o entrenaba todos los días si eran profesionales si eran amateurs a veces sabemos con qué con qué población se hizo a veces no o no tenemos tantos datos entonces hay que tener mucho cuidado con eso y eso sería lo de cuando vimos tipo de evaluación se acuerdan que estaba por criterio y por norma el hecho de referenciarlo con un grupo yo tengo datos sería más que nada una evaluación por norma y no creo que todavía no lo dijimos pero el tema de la antropometría la antropometría que mide bueno los pliegues la circunferencia del cuerpo lo que hace es justamente compara con no sé sos jugador de fútbol uruguayo bueno te compara a vos con cierta cantidad de datos que hay sobre jugadores de fútbol del río de la plaza por ejemplo porque no es lo mismo jugador de fútbol uruguayo que el colombiano y así lo hace con todos los deportes por el africano por el africano claro para poner un ejemplo más extremo ¿no? es justamente la antropometría es como bien bien claro eso de una evaluación por norma toma tus medidas las compara con una población que supone que es similar a vos te coloca a ver en que lugar estás bien bueno los mixtos entonces son se pueden realizar tanto en el laboratorio como en el terreno como en la cancha generalmente los materiales son más chicos se pueden transportar y bueno son algún tipo de elementos o algo que permite controlar un poquito mejor las condiciones ambientales o ciertas tomas de algunos datos y bueno ahí como decía David en el caso de las alfombras o el consumo de oxígeno en lugares cerrados son algunos de no este es el este es el que me hice yo ahora sí igualito ¿no? esto tiene esto es la parte del laboratorio ¿no? pero lo puede hacer en el terreno en el lugar con el clima con la ropa con todo lo que habitualmente utiliza ¿eh? debe ser queñata y si no es queñata es por ahí ¿no? agarran la maquinita esa y son 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 bueno algunas ventajas de los T de campo y de laboratorio ya más o menos las conversamos en los T de campo los datos son menos exactos pero tiene una mayor especificidad esta especificidad su vez los hacía más valios estamos conversando de eso hay mayor facilidad de reproducción de gestos deportivos eso es importante si quiero hacer ¿no? cosas en el caso de que sean deportes con pelota o algo en el laboratorio casi muy difícil este he visto algunas cosas de tenis ¿sí? que que me echaban ahí laboratorio con raqueta y con cosas que están buenas pero también implica un una inversión y un trabajo pero están buenas eh la motivación también hablamos de eso un poquito pero no es la misma este campo siempre es un poco más entretenido menos equipamiento más barato y se pueden evaluar varios a la vez fundamental impresionante importante y los fuertes del laboratorio bueno la calidad ambiental las mediciones directas que influyen en la confiabilidad eh el control el mayor control de los protocolos generalmente hay menos chance de cometer un error en la aplicación de los test y después este la precisión de los aparatos generalmente es mayor los test máximos eh bueno obviamente son los que se exige al máximo la capacidad funcional de del individuo y bueno generalmente son aplicados a atletas o personas que están eh en buenas condiciones como para para desarrollar ¿no? su máxima capacidad este capacidad de dar los máximos si yo no estoy acostumbrado si yo no estoy acostumbrado si no hacía el prueba máximo con submodo ¿está manejado los dos? 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 y bueno los sub máximos no requieren someter al individuo a su máxima capacidad para desarrollar el test y mediante ecuaciones se puede estimar este el rendimiento máximo ¿conocen algún ejemplo de esto? ¿el test máximo? la RM yo te iba a contar es una RM ¿no sería un test máximo? claro la RM es una la máxima repetición en un test de fuerza que se puede ¿no? lo máximo que yo puedo levantar por ejemplo en el press de pecho ¿cuánto es mi máximo que puedo levantar? o sea una sola vez con el gesto técnico todo no puedo hacer dos repeticiones esa es la RM hay una fórmula una forma directa de de determinarlo que es paulatinamente hasta llegar al peso en el que la persona no puede hacer más de uno que lógicamente es un poco este si yo no estoy acostumbrado a trabajar con esos pesos es un poco riesgoso y tiene mucho margen de error y todo y después hay formas indirectas sub máximos ¿no? que supongamos hay una tabla ahora que la vemos hay varias tablas que que en base a alguna a una fórmula unos cálculos determinan la RM sin necesidad de hacer esa repetición masia hago por ejemplo cinco repeticiones con tanto con cincuenta kilos supongamos y bueno hay un cálculo me fijo en la tabla y me estima y ahí va hay una estimación de esa RM supongamos son cincuenta y cuatro ¿el levantamiento olímpico se puede considerar un test máximo? y en el levantamiento olímpico deben hacer test máximo sí porque creo que ellos están acostumbrados a trabajar con con repeticiones máximas este capaz que ellos lo hacen no estoy seguro calculo que sí donde sí sé que no se hace el el de una RM es en entrenamiento que vos no no trabajas con la RM no trabajas al máximo del RM si vos no estás acostumbrado este si bien podes tener hasta riesgo de lesión y probablemente que 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 no sea si vos no estás acostumbrado a trabajar en esos rangos que no llegues bien ahora está bastante más de moda también hacer la evaluación de la fuerza por la velocidad a través de la velocidad que eso está está bastante interesante se se determina la RM por la velocidad de de ejecución también por los picos de potencia por está eso está está interesante está bueno en cualquier ejercicio para eso también hay algunas hay están los encoders los encoders rotatorios que te miden es una un aparato que mide la velocidad que se mueve por ejemplo una barra ¿no? que sale no sé unos cuantos miles de euros algunos miles de euros este te mide por ejemplo mil en un segundo te mide los milisegundos o sea que te da mil datos en un segundo es muy preciso y este y y está muy bueno pero ya ya han desarrollado algunas aplicaciones que son muy baratas y que están validadas científicamente y que te permiten hacer lo mismo este casi que con la misma precisión este que es honesta con los celulares con las cámaras de alta definición este este eso está bueno y podés evaluar la RM bastante fácil con 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 la podés evaluar este mientras estás trabajando mientras estás entrenando mismo estás entrenando lo medís y podés sacar tu RM casi que si querés todos los días o aparte también se ha evolucionado todo el tema este sí yo antes vos planificabas determinabas una RM y capaz que entrenabas 12 semanas con la misma RM y la RM se modifica capaz que a la cuarta semana ya se modificó y si vos tenés un método más económico más fácil de poder medir la RM vas adaptando tu planificación a esa RM que la determinaste este más fácil antes cuando era un poco más complicado tenías o tenías que hacer todo esto hacer mucho tiempo mucho esfuerzo para poder medirla lo medías al principio y al final del programa de entrenamiento capaz que entrenabas 8 semanas 12 semanas con ese dato y pero cómo es ese programa le ponés los datos ya te dice cuánto le da o es una cámara vos tenés que filmar o es el pésame tengo un video pará vos filmás el ejercicio y lo que tenés que te pide decir que que des algunos datos no tenés que ingresar la carga que están levantando lo que te mide la y vos tenés que determinar cuándo empieza y cuándo termina el movimiento eso es lo único que tenés que determinar pero igualmente te permite cuadro a cuadro como el que no vea viste que estuvimos cuando lo vimos en la clase claro las cámaras de esta definición te lo piden hacer eso y 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 lo único que esté es como más preciso, ahí le termina, después cuadro a cuadro, vos dejás que la ahí salta, tenés la opción de bajar la velocidad, viste, ahí le va dando, viste la carga que va dando, la carga va apretando ahí, ahí lo cualó, le ponen la carga, viste carga, en este caso es la sin carga, y ya queda, los centímetros que saltó, es lo mismo que hace la fombra. ¿Eso cómo lo hace cuanto al tiempo? Porque si los pies, los pies levantan ya, tienen más distancia. ¿Cómo? Mire que los pies, la punta de los pies van a bajar, si los pies levantan así, como que… Tenés que tener en cuenta la ejecución técnica, ¿no? Pero lo que hace la… O sea, la herramienta que lo que te hace es que mide el tiempo vuelo y que lo transforma a sentido, y después te puede dar otros datos, ¿no? Asociado, la alfombra te da tiempo de contacto, te da otras cosas, ¿no? Pero… Y el de… Ah, para estas aplicaciones son con iPhone nomás porque… Por la cámara, porque lo que necesita en realidad es una cámara, una cámara buena, con… Tiene, no sé… Creo que mínimo 120 francs por segundo. El S5… El 5S es el mínimo, de ahí para arriba. A la otra se llama… No me acuerdo. Lo crearon… Todas esas aplicaciones las crearon la misma gente. Las están desarrollando bien, son españoles. No, es verdad. No, para el que no puede invertir en una alfombra, en una fotocélula, en una… Ya te digo… Pero… ¿Qué más vale es que el resultado de la alfombra te cuesta mil dólares? Bueno, pero si ya lo tenés… Pero a pedazo de comer y no comprar alfombra… Ah, para el alfombra usamos otra cosa. No lo usamos otra cosa. ¿Para que no lo hagamos? ¿Para que no usamos un millón de cosas? Claro. Nosotros ahora estamos haciendo una investigación que vamos a evaluar lo mismo. O sea, vamos a evaluar sentadilla, estocada y vamos a evaluar saltabilidad con un encoder, con alfombra y con esto. Y vamos a ver la correlación que tiene. Pero allá hay algunas investigaciones que lo validaron. Entonces… Es un poco más engorroso, tenés que ingresar uno por uno. Por ejemplo, para el de saltabilidad le tenés que medir la distancia de la pierna. Es un poco más… Tenés que medir la distancia de la cadera al piso. Es un poco más… Si lo usas ahí con siempre y siempre usas en el plato. Está buenísimo. Ah, en realidad depende de la especificidad del grupo que vos tenés. Gracias. Si vos estás con el rendimiento le vas a hacerle un tejo con alfombra. Vas a comprar alfombra. No, pero no te está diciendo que… No, no, no. No te está diciendo que… No, no te está diciendo que… No te digo que da el pedo con alfombra. Yo compro el alfombra. Es más práctico el alfombra, ¿no? Yo me quedo con alfombra. Me parece más exacto ver al alfombra también. La alfombra te tira todos los datos, te queda todo ahí, es como más fácil. Esto tenés que ingresar uno por uno, ponerle la carga, medirlo, ponerla a distancia. Es un poco más de trabajo. Pero viéndolo de algo como más accesible a la mayoría de la gente, igual que la fotocélula. Para medir velocidad, sí, fotocélula. Pero no todo el mundo puede tener fotocélula. Entonces hay que buscar la alternativa. Más que nada nosotros… A ver, es que decíamos. Un día no se… Tenés que hacer inversiones. Si te compraba un iPhone de internet… Pero los iPhones no tienen por qué ser mil dólares. Yo no sé cuánto me salió el mío. Pero lo que pasa es que las tecnologías cambian, profe. Un iPhone se dura… Ya en 8 meses salió el S4.1… Pero no tenés por qué seguir. Cuidado, tenés que comprarse un robado. Pero si te vas a comprar todo, ponerle una fotocélula capaz que te gastas 800 mil dólares. Te gastas mil dólares en eso, 400 y 500 en la alfombra. Mil, dos mil en el encoder y te gastaste 5 mil dólares. Hay equipos que tienen todo eso. Bueno, seguimos con esto y ahora ya arrancamos… Uy, ya estamos ahí, ¿no? Hasta el cuarto, ¿no? Bueno, igual, igual. Bueno, en relación a la aplicación de la carga, entonces… Continuos, muchísimos. Son continuos, sin pausa, se arranca y cuando termina, termina. No hay pausa, no hay nada. Muchos test de resistencia, son continuos, ¿no? Hay varios. No sé, el Cooper, que la otra vez decían ustedes que alguno lo había hecho. El tipo de T de Cooper. El T de 1000. El Curnavet. El Curnavet es continuo. No tiene pausa. El que vamos a dar. Sin pausa. Después, fraccionados, que tienen tiempo de recuperación, ¿no? Como algunos de los Yoyotes. Tienen un segundito de pausa. Y, bueno, la carga puede ser estable o progresiva, incrementable, ¿no? Va incrementando la carga. También siempre lo mismo, estables, que siempre la misma carga. Eso se ve, por ejemplo, en los test de bicicleta, en la bicicleta argométrica. Que ahí hay algunos que la carga siempre es la misma y hay otros que no, que va incrementando, cada vez más pesada, le ponen inclinación. Y, bueno, el protocolo del test marca esa diferencia y ahí se va midiendo todos los rendimientos. ¿Está? Bueno, básicamente eso. Nosotros, la mayoría, vamos a ver algún test mixto y después todos estés de campo, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros. ¿El laboratorio por ahora? ¿Se está armando el laboratorio en el Excel? Vamos a ver si en el Excel. Vamos a ver si en el Excel. No sé de qué... Vamos a hacer el próximo. Lo último que me han enterado es que, bueno, está Carlos Magallanes, también un profesor que es español. Vamos a ver, están haciendo un convenio con Medicina y van a traer una máquina de Europa, de donde, para el tema de la identificación del cuerpo. No, no, creo que en el Excel nos gusta hacer un piso de clima. Pero va a ser de el Excel. Bueno, vamos a ver este... Vamos a ver algunos ejemplos que capaz que va a ser medio ahí solo algunos ejemplos, por eso lo que hablábamos hoy de que van a tener que investigar y buscar algunos otros variantes y eso, pero por lo menos algunos de cada capacidad, algunos bastante conocidos y de los más que más se hacen. Por ejemplo este, el CURNAVET, se le llama test de Lecher porque es el que lo creó. Básicamente el objetivo es valorar la potencia aerólica máxima y se puede determinar con fórmulas, como dijimos hoy, el VO2 y la BAM indirectamente. El test consiste en recorrer 20 metros y de vuelta en un tiempo que está estipulado por un sonido, un audio ¿no? Hay un beep que mantiene, que siempre, tipo ahí va. El yo-yo test, todos los yo-yo test vienen de este test, se desarrollaron a partir de este. Y después muchos otros, está el 3015 también, es un test similar, que es intermitente, que está bastante también utilizado para deportes colectivos, que está bueno. Entonces tengo un audio que, en este caso, el yo-yo test, cada un minuto va aumentando la velocidad ¿no? Se va reduciendo, se reduce el tiempo que yo tengo para completar esos 20 metros. Entonces, lógicamente, tengo que aumentar la velocidad. Y bueno, el objetivo del deportista es llegar al mayor tiempo posible, cumpliendo con ese ritmo ¿no? Que se va aumentando. Cada minuto se le llama palié o períodos. Entonces, cada período, a su vez, tiene una velocidad, que ese es el dato, una velocidad final, y ese es el dato que voy a tomar para las gráficas, para las fórmulas, para introducir en la fórmula. Este test, lo que tiene de bueno, es que tiene muchas fórmulas diferentes, que fueron creadas con distintas poblaciones. Es uno, por ejemplo, de los pocos test que tiene una fórmula específica para mujeres. Porque si yo uso una fórmula que está hecha, estudiada, desvalidada, con atletas profesionales, y lo uso con, no sé, con mujeres, adolescentes, semi-sedentarias, como que no tiene mucha relación. Entonces, tiene muchas fórmulas hechas con distintos tipos de, para distintos tipos de poblaciones. Algunas te podés ingresar la edad, calidad, el sexo. Entonces, te da como un valor más preciso. Eso está bueno de este test. En muchos otros test hay fórmulas únicas. Entonces, como que es lo mismo para todos. Bueno, esta es la tabla de los períodos. La velocidad que corresponde, esta es la velocidad que corresponde, por ejemplo, si llego al período 9. Si lo completo, el protocolo del test dice que hay que ingresar el último protocolo, el último período completado. Estuvo flojo acá. Una vuelta y hubo uno que era atleta acá, no me acuerdo, era de fondo, no me acuerdo el nombre, que tuvimos que decirle, está, no corras más, porque lo habíamos hecho allá afuera en la cancha, en el liceo. En el liceo. ¿Eh? En el liceo. ¿Sí? No, vos no eras, no. ¿Qué vas a hacer? A David hubo que obligarlo, dale David, corre. No, en serio, hubo uno que ya nos queríamos ir y seguía corriendo. Y después hubo otro que era juez también acá, en el liceo. Uno que era juez que andaba volando, no, volando, volando. Bien, bien. No, fue ese que usas mucho, de Juan Marciales, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, entonces ingreso este dato y... ¿Me lo quito de qué? Ingreso el dato ese y, bueno, a través de la fórmula, ya lo vi en el práctico, después cuando lo hagamos, lo vamos a ver cómo se hace. A ver si lo pasaban los primeros, no llegaban. Después empezaban a ganar el mismo y llegaban siempre. Que al principio era lo que decíamos, que no importaba tanto si llegaban, porque podían ir hasta acá caminando. La cosa era ir agarrando el ritmo de llegar con el sonido a la línea. Después ya cita, el compañero ahí desde ahí. Sí, no, yo estoy empezando. Habría que hacerlo dentro de seis meses. No, eso es importante porque el ritmo es el que impone el audio. No podés llegar antes... Bueno, a eso está mal. Llegar antes y quedarte parado, porque es un test continuo, no te podés quedar parado. Si no, modificás el test. No podés llegar rápido y que... Primero que vas a... Lo que decíamos, que llegaban antes, que decidían pegar la vuelta y bueno, y ajustaran, pero nunca pararan. La gente que está acostumbrada a entrenar y oponerle lo que hace intermitente, esto al segundo periodo ya se adaptó al ritmo. Claro, porque hacer un deporte intermitente se manda a la risa. Para un fondista, por ejemplo, el Garza, la sufrió. Pero capaz el Garza te agarra un T2000 y te come crudo. Sí, obvio. Este es un curnavet de un deportista, de un jugador de fútbol. Y acá en la gráfica lo que está es la frecuencia cardíaca, las pulsaciones. Vieron que es bien progresivo, ¿no? Porque el test es así. Bien progresivo hasta que acá se murió. Sí, sí, sí. Ahí murió. Ahí largó. Ahí largó. Pero tuvo... Ahí manchaba. ¿Quién era este? Adán manchaba. Adán. No, no sé quién era. No sé dónde lo sacé. Pero ahí se ve bien la progresividad del test. Pero consulta, vos cuando lo hacés, ¿dónde sacás toda esa gráfica? No, no. Esto es... Porque tenía... Esto es una monitorización de alguien que tenía un subunto o un coso. Entonces, está bueno hacerlo también con... Si tenés una... Para la frecuencia cardíaca, si tenés un pulso o meto, está bueno hacerlo. También lo hicimos. ¿Qué? Y le pusimos a Daniel. Y Daniel cuando se murió... Se murió más grande porque estaba cansado de frenar y arrancar. Tenía 170 en la posición. Y después en el grupo de ustedes, que sentimos creo que Ignacio se llama. No, tenía 200. No, tenía 200. Sí, sí. Casi se mueve. Vos vas a matar a uno, David. Vos en cara. A mí me pegamos que el tenche, el diablo puso al mediodía 31 grados ya. Me da razón. No, no. Es sencillo. El tipo se agarra de correr, sí, claro. Le faltaba la calpilina. Es el que llevó a los... Si pasó los 200 pulsaciones... Acá si pasás los 200 pulsaciones, exonerás la materia. No sé si le dijeron eso. No. Dejó la vida. No. A ese hay que exonerarlo. No. A ese hay que exonerarlo. Claro. Arribó la vida. No. Ese tiene que pasar. Dijo que sea Krofi. Pa. Krofi. Por favor. Mejor ni hablar. No. Pobre. Vamos a exonerarlo antes de que le pase algo peor. No. Si tenemos la posibilidad de esto, aparte podemos ver también si los tiempos de recuperación con la frecuencia cardíaca, va a depender para qué deporte, para todo, pero está. Es un dato que está bueno. Cuando hacemos este tipo de evaluaciones, si podemos tener el dato de la frecuencia cardíaca, está. Puede estar interesante. Ahí había un video que ya no está. Bueno. Evaluación de la fuerza también lo vamos a ver un poco más después, que igual vamos a ver algo con la alfombra hoy en el práctico de la saltabilidad, que son algunas manifestaciones de la fuerza. Hay distintas maneras de evaluar la fuerza. Estuvimos hablando algo de la velocidad. Después capaz que les mando un libro, les doy un libro ahí medio, como material complementario. Creo que está interesante que habla de la evaluación y el entrenamiento de la fuerza a través de la velocidad de ejecución. Después hay otros tipos de evaluación, estática, dinámica, dinámica, movimiento, estática, isométrica. Acá tenemos alguna contracción isométrica, acá tenemos algunas fotos. Por ejemplo, esto que también hablábamos hoy, los tesis isométricos. Estos están también ahora, como que se están usando un poquito más. Se dejaron de lado los test abdominales que se hacían acá en el LICEF. Aquellos así. Ya están cambiando un poco más. Estos son un poco más funcionales. Sí, esto básicamente es hacer, ejecutar un puente y cuando pierde la estabilidad y pierde, o sea, empieza a... Claro, estos son por tiempo. Estos test son todos por tiempo y lo que hay que mantener es la posición. cuando la ejecución empieza a... ¿Eso también se da una mujer? No, no, no. Esto justo ahí hay una mujer, pero estos son test que son universales. No cambia nada. Lo puede hacer... Sí, pero el test es para cualquiera. No, no, aparte en tema de activación de zona médica, de eso no hay diferencia entre... grandes diferencias entre hombres y mujeres. ¿Cuál te cansa los brazos? ¿Hace los hombres? Sí, sí. En realidad si lo haces bien, esto es importante, ¿no? O sea, vieron que en este test obviamente que la postura es lo básico, es lo que mantiene la... Acá, si se cae la cadera, si pierdo el... No, pero ahí es más como la operación de zona médica. Claro. Este, bueno, este solo se puede hacer este. Y después hay uno... Está este protocolo de evaluación del cobre de estabilidad central de McGill. Este está bueno porque este tiene varias pruebas. Creo que hoy estábamos conversando con ustedes, ¿no? Este, que en realidad es un poco que lleva su tiempo porque son varias pruebas y todo. Pero lo evalúa, tiene una evaluación más global de lo que es el core y lo que es la zona media. Porque tiene, por ejemplo, este... Sí, 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 sí. ¿El tiempo intervalo entre cada uno? Entre cada uno de los test de estos? Y tiene que haber una... Creo que acá en el protocolo te dice, pero siempre tiene que... Estos test no lo puedo hacer bajo fatiga. Tengo que dejar que se recupere. Dejame recuperar. Claro, tengo que... Este, porque aparte... Esto... Mirá, tiene este, después tiene el lateral, ¿no? Cambias de lado, lo haces para el otro lado. Entonces, a ver si dice el tiempo creo que... Sí, tenés que dejar que haya una... Que haya una... Una buena recuperación. ¿Ahí en eso ustedes influye el peso temporal? Sí, obvio. Sí, va a influir. Claro. Sí. O sea, ¿qué? Es según la persona... ¿Cómo? Según la persona, si está fatigado o no, ¿es si seguimos con ustedes el protocolo? En este protocolo, yo no sé si dice... Me parece que no tiene los tiempos de... Los tiempos de... Pero no sé si lo dice, capaz que lo dice. Pero sí tenés que... O sea, no podés salir de uno y enseguida hacer el otro porque... Porque va a estar este... Todavía... Claro, vos cuando haces... Cuando haces el quinto test y lo haces uno atrás del otro... No vas a llegar, claro. Seguramente lo puedas hacer con... Con algún intervalo. Si lo haces con más de una persona, hace uno, el otro descansa, lo hace el otro... Y vas variando. Este, más que este, son muchas pruebas. Si es uno solo, como el puente prono, es uno solo. Es ese. Pero este, que son... Que tiene varias partes... ¿Vieron? Todas estas partes se suman después, ¿no? Acá te da una tabla general. Para el decúbito prono. Para el decúbito prono. Y ahí ponés el tiempo. Ponés los segundos. El decúbito lateral, izquierda y derecha. La estabilización en extensión del tronco. Ahí la isométrica, 32 segundos. La flexión de cadera, 56 segundos. Y después, un total. Pero entre cada uno, sí, tiene que haber una pausa que te permita no hacerlo a su objetivo. No. ¿Influye en qué sentido? Lo decís. Influir siempre van a influir esas variables. ¿Pero en qué sentido lo decís vos? Claro. Porque no hay lo mismo comparar una persona de 51 a 24. Claro. No, pero ¿y por qué? Ese es un tema. No hay por qué comparar. Esto no son... El tema de las comparaciones... Las comparaciones... No, no... Este... No, pero digo, contigo mismo no es un caso igual. No es el mismo test, por ejemplo. ¿Se ve la diferencia de peso, de edad, de...? Sí, pero no, pero a no ser que sea un caso, digo, yo que es un sobrepeso extremo, esto lo pueden hacer. Este es un test que es bastante universal, digamos, lo pueden hacer jóvenes, niños, lo pueden hacer personas... Obviamente algo va a influir. Sí, no. Siempre. Siempre va a influir, pero... Pero, o sea, es un test que... Esto... Capaz que una persona que está muy mal, muy mal físicamente, capaz que tiene sobrepeso, capaz que esto no... Esta prueba, ponele, no puede ni... Esto no puede ni aguantar, aguanta tres segundos. Bueno, está ahí ya, capaz que tenés que... Capaz que si ves que no aguanta ni tres segundos, que en esta otra no aguanta... Bueno, entonces buscás una... Tenés que cambiar de test, capaz que haces esto... O arrancas a pensar... A partir de ahí, que no aguanta ni tres segundos. Claro, ahí ya tenés un dato, no te aguanta ni tres segundos. ¿Este? Este es el... Igualmente, también. ¿Eh? Igualmente, también. Claro, está bueno, está bien, ¿no? Está bueno con ese ejercicio. Claro. Claro. Está bueno con mucho, así se le falla. Contextualizando la pregunta de ella, porque nosotros nos tocó... Nos vamos a hacer el ejercicio de contas. Y vamos a mostrar la batería de telés en las personas que quédate. ¿50? Sí, de 20 a 50. Los test los tienen que poder hacer. Ese es un dato. Si hay un test que no lo pueden ejecutar, elegí mal el test. O sea... Tienen que hacer todos los test. Pero que tengamos que dicen personas casi en Taewondo, supongo que esto lo pueden hacer. Algunos no lo ponen 20 segundos y el otro no lo ponen. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 4 minutos, pero bueno. Claro. Sí, ahí tengo que... Por eso que en el trabajo, que es muy importante, el trabajo tienen que hacer ustedes, hay una parte que es muy importante, que es la descripción del grupo. La descripción del grupo es fundamental, porque en base a esa descripción del grupo y de las características de las personas con las que yo voy a trabajar, voy a tener que tenerlo en cuenta para la selección de los test. Lo que decíamos hoy, a un grupo, a un equipo profesional de básquetbol no le puedo hacer un test de la artija, porque yo qué sé. Y no le puedo hacer un test muy complejo o un test de... Si tengo un primero liceo, no le voy a hacer un test que tengan que, no sé, que sea muy exigente o que no lo puedan hacer. O sea, tiene que ser congruente, contextualizado al grupo. Pero este yo creo que lo pueden hacer. Y si no, bueno, lo prueban y si ven que no está acorde, y bueno, hay que buscar otra variante. Si ustedes lo que quieren es evaluar la activación del licor y zona media y todo. Pero son test bastante básicos estos. O sea, así que están buenos. Después, bueno, hay otros de contracción isotónica, isométrica. A ver acá hay algunos de... ¿Dónde están? Estos, por ejemplo, que ya son máquinas un poco más complejas y que miden un poquito más. Ahí ya están los dinamómetros también de contracción isométrica. Pero esos ya son más de laboratorio, pero está bueno, existen y son interesantes. Después, bueno, lo del RM, como decíamos hoy, forma directa, forma indirecta. La forma directa y subiendo hasta alcanzar el máximo. La indirecta... A ver, pará que les muestro la... Tabla de bomba. Hay tablas, hay calculadoras, hay de todo un poco creencia. Y la mayoría de las fórmulas no... no valían demasiado. Hay algunas que son como mucho más específicas. Te dicen, por ejemplo, las tablas para sentadilla, otra para tres bancas, otra para miembros inferiores, otra para miembros inferiores, otra para miembros inferiores... Entonces, les dije todo eso, y en realidad después cuando vos vas a comparar entre todas las tablas, las diferencias son mínimas, que a veces nos llegan a un kilo. Entonces, para los objetivos, si yo lo quiero para describir el ejercicio y la diferencia no es de un kilo, no tienen como que mucha... Usar una tabla con una fórmula u otra es casi que... Eso es distinto. Entonces, esta por ejemplo... ¿Eso? Fija, en la de bomba, creo bastante simple. Si yo no bomba. Si yo... Eh... Se hace hasta... Hasta diez repeticiones. Eh... Generalmente, se busca que sean menos... Para que sean un poco más precisos, se busca menos... Menos. Menos de cinco o seis... Este, lo ideal es, más o menos... Que se puedan ejecutar, siempre con la técnica adecuada a la pesca, sea el ejercicio que sea. Si puede, no sé, cuatro o cinco, hasta ahí... Este... El ideal... Y por ejemplo, si le hace... Eh... Si levanta... Cuarenta y nueve... Acá, lo contestan... Cuarenta y nueve, no? Cincuenta kilos. Si levanta cincuenta kilos y hace... Por ejemplo, cinco repeticiones... Con cincuenta kilos, la RM sería cincuenta y siete coma dos. Se termina así, indirectamente. ¿Vieron? Te buscan... Cinco repeticiones... Acá están las repeticiones. Levanté... Cinco... Pude hacerlo con cincuenta kilos... Claro... Eso es... Ese es mi RM... Así se... Así le pasa... Ahora está la RM... La RM es porque te quedan... La RM es porque te quedan... La RM es esto... Este dato... Sí... Lo que vos... Te fijás... Es que se dan repeticiones... Cuántas repeticiones? Cinco... En este caso... Vamos... Y con cincuenta kilos... Ahora... La idea es que la pinta haya sido casi... Ahí... Ya... Otra mano levantaba... O sea... Hizo cinco repeticiones con cincuenta kilos... En el mismo... Claro... En el mismo... La Z es mayor... La Z ya lo hizo... Mal... Está... Hizo hasta cinco... Cinco... Entonces ahí... Es... No... Esto es un máximo... Sí... Porque bueno... No llegas a hacer... Una repetición con el... El resultado es el peso... Sí... Claro... Es un kilo... Es un kilo... ¿Cuál sería tu RM? Por ejemplo... De este... Está... Cincuenta y siete... Si vos vas a trabajar... Después vas a entrenar... Bueno... Vamos a planificar... Vas a trabajar... Vas a hacer tantas series... Tantas repeticiones... Y ganas... 50% de la RM... Tu RM es un veintiocho... El 50% son... Veintitrés... Está... Tenés que hacer... Ocho repeticiones... Con veintitrés kilos... Ahí le terminás... Este... Esta es una forma... De terminar la RM... Otra forma... Que le digo que está buena... Y que es un poco más... Más... O sea... Ni uno sale... Se está utilizando más ahora... Porque... Lo permiten... La tecnología... Es esto de... A traer la velocidad de ejecución... Y que es... También... Más fácil... Para hacer 2 RM... Por ejemplo... ¿Cómo? Para hacer 2... 2 repeticiones... Si... Si... Con 50 kilos... Hizo 2 repeticiones... Pero en ese caso... Deja de hacer una... No... 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 Con 50 kilos... Hice 5 repeticiones... ¿Cuántos son 2...? O... O sea... O cuántos kilos... Hacemos 2 repeticiones... Bueno... 2 sería... En el 50... Por ejemplo... 58 kilos... A ver si entiendo... 58 kilos... Sería 100%... Claro... Eso es el más... Bueno... Puedes hacerlo... Esa idea sería... 95 es tu RM... Ahí se acasa el concentrazo... El 95% es... El 58... Si vos querés hacer dos remeticiones, dos, es con ese peso. RM, vos dos no podrías hacer, se supone que RM vos haces uno y ya está, pero eso es tu remetición máxima. Una remetición máxima. Vos decís, ¿tabas? Yo creo que no sé cuántos kilos hago dos, si hago cinco o cinco. Si tu RM son cien kilos. Alba. Bueno, vos podés hacer, porque vos podés seguir. Hiciste cinco remeticiones con cincuenta kilos, entonces vos lo que vas a hacer es otra serie más, en vez de cincuenta, subirle, se subo, se subió, se subió, se subió un kilo. Y veas, cuando se subió a dos, a tres, y bueno, de subirse a cincuenta y vuelo, vas a hacer dos, pero vas a estar muy cerca de hacerlo de M. Vas a tener un amigo con ahí, un poco más, de elección de dos. Para eso, para eso se hacen los sumaxis. Cinco, ya se alude más poco la vez. De esta opción, se alude, no está ni tan viejo, con diez, no te dicen, o en quince, que ya la fruta me da mucha idea. Si haces quince, claro, ya no te da un poco. Se te va un poquito. Sí, pero bueno, por ahí va. Eso es como lo mismo que hacíamos con los lavados y calculados en las zonas, realmente es lo mismo para calcular, no sé, bueno, en qué filaje tengo que ir hipertrofianza, yo sé que mi RM es 100, bueno. Y de ahí voy a ir calculando las diferentes zonas, ¿verdad? Ahí tenemos, estos tres eran los más, ¿no? Esto se hacía, y se sigue haciendo los liceos, todo eso. ¿Cuántas las decisiones? ¿La artista se me ocurre? ¿No? 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 Yo ya soy un poco... Un poco más. Este ya está. Vale, vale. Pero bueno, va, depende del objetivo. Estos, los dinamómetros acá, ni lo sé, todavía hay dinamómetros, fuertes o ventas, se usan mucho también, más que nada, en las deslumbraciones, en las lavicitaciones. ¿Se usan estos test? Sí, en el estramento se usan mucho. Un poquito menos. Para esta, está de moda todo para el tema de los ligamentos cruzados, aquella máquina. Hay una empresa acá, Socinet, creo que es. Socinet, que es el centro, sí, tiene una máquina de la red. Acá las reclaman en todos lados. Estos test acá están buenos, te dan datos al preciso, todo, pero tenés que contar con esto, ¿no? Tenía alguno que, por ejemplo, aquel, este, el dinamómetro este, de la mano, te da un valor, que se usa mucho para los niños, para variar las cosas finales. Creo que da un poco valor, una cosa que, ah, se relaciona, se relaciona con la madurez, con el desarrollo del niño, con la persona, todo. Pero bueno, son test que sí, que son más enfocados, o sea, que también el perfil, o no tan deportivo. Su locura la ayuda, su bonapara. Sí, para allá, para dar un caso así no sé, que es un tipo puede agrón al aula, por qué es un depósito. Sí, aquí ya está, no se sacaba, gira, no sé. Sí, pero tiene velocidad de acción, no hay la base de las telas en la colega. Este, es, por ejemplo, es un indicador de fuerzas generales, este, de la reflexión, se usa a Anceli para eso, pero se lo imaginaba, no tanto para la maquina, ¿no? Para, 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 lo tienes alumno. ¿Y la vida casi a la familia en el marteca? Es divertido igual, apretas ahí y ves como suben los numeritos. Bueno, los T de flexibilidad son un poco más complejos, hay algunos que son... ¿En qué va a estar el FMA entero, la batería? ¿Cuál? ¿El FMS? Sí, sí, lo vimos en la otra vuelta, lo vimos acá. Tiene algunas pruebas que tienen de flexibilidad y otras de estabilidad, están buenas. Bueno, hay algunas que son pasivas, se realiza solo el movimiento, flexibilidad activa con una ayuda externa. Y algo un poco más complejo es el movimiento a través de videoanálisis, que es un poquito más complejo. En la flexibilidad activa, entonces, la amplitud máxima con una articulación, un movimiento puede alcanzar a una persona sin ayuda externa, a través de la contracción y distensión voluntaria. Y bueno, la pasiva a través de la acción de fuerzas externas, la ayuda, ¿no? En la gimnasia se da mucho, no sé si hay mitos ahí que te hablan hasta que no podés más. Entonces, bueno, pero también se utiliza. Claro, lo que pasa es que... Bueno, no, es nuestro trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tendríamos que explicar, dentro del conjunto con él, si lo estás entrenando o haciendo un test para una competencia de spanish, de la pelea, o para una competencia de fórmula, que es demostración. Entonces, yo puedo hacer un test de flexibilidad, por ejemplo, si es para la administración de fórmulas, porque es lo que van a lograr los jueces. Mi capacidad de flexibilidad, mi técnico, mi pivot, mis posiciones. Y no lo mismo en una pelea que en esta tecnología de evaluación. Y bueno, ahí va... Por eso, en realidad, cada test va a depender del objetivo del test de la evaluación, así como el objetivo del entrenamiento lo determina cada uno. Claro. Lo que se han ido hace rato, lo que ustedes conozcan del grupo, lo que ustedes conozcan del deporte, lo que después les va a permitir verificar en verdad por qué están haciendo... Claro, porque el entrenamiento no es... Los entrenamientos aplican en el entrenamiento, ¿no? Ni en entrenamiento tampoco. Todo tiene que ser coherente, ¿no? Tiene que haber una coherencia entre lo que yo... Entre la actividad. Tiene que haber coherencia entre la actividad, las demandas de esa actividad. La capacidad... Claro, sí, sí, ahí va. Sí, sí, la actividad que sea. No, no, por eso es que tienen una parte... Ustedes que tienen que fundamentar y explicar cuál es la actividad. Porque en el caso, como decís vos, una cosa es la competencia, otra cosa es... Ah, ¿qué me demanda? ¿Cómo me decías vos? Ni en el medio ambiente tampoco lo mismo. Por eso. Entonces vos tenés que especificar qué es lo que te demanda eso. No importa qué. O sea, a mí me demanda que tenga buena flexibilidad y no tanta velocidad. Tiene que tener flexibilidad, tiene que tener amplitud de movimiento, tiene que tener el gesto, no sé, lo que sea. Entonces vos tenés que... Explicás eso. En base a eso entonces selecciono que la capacidad no es la fuerza explosiva. Porque la fuerza explosiva la precisa para la lucha, no para esto. Entonces no evalúo fuerza explosiva, evalúo flexibilidad. Flexibilidad de tal articulación, de tal músculo, de tal cosa. Y busco este test que evalúa esto. O sea, tiene que tener todo. Tiene que tener una coherencia interna, todo. Porque si no pierde, si no, no es válido. O sea, ¿no? Falla algo y... Después, bueno, están los test adimensionales que... Creo que le subimos el flexi-test. Está subido. Hay un libro que son todos test adimensionales, ¿no? No hay... Esto es cual. No hay una unidad convencional para expresar los resultados obtenidos. Por ejemplo, grados angulares o centímetros. No es que tiene una amplitud de tantos grados o llega a tantos centímetros como este acá. Pasa tantos centímetros de los pies. El Citan Rich. ¿Eh? Estos dibujos, claro, que ya te marcan. Es como... Vieron el... ¿Cómo es? El FMS es similar. Te dice, si pasa la elevación recta de la pierna. Si pasa el... Si el palo está puesto acá y lo pasa, está el puntaje. Si no lo pasa, está el otro. Y esto es similar. Por ejemplo, en esta. La flexión plantar del tobillo. Ahí te pone puntaje por cada uno de los grados, ¿no? De los ángulos. Claro. Entonces, es una... Es... Lo que te marca el resultado del test es... Vos tenés que comparar con esto. Contrastar lo que estás viendo con esto. Y ahí, en el libro, fíjense que hay todas las articulaciones casi. Hay de todo. Esto se hace... Se logró con muchísimas, ¿no? Esto se lo hicieron a muchísimas personas para interpretar que estos son los... ¿Cuánto es uno? ¿Cuánto es cero? ¿Cuánto es dos? Cuando se hicieron muchísimas investigaciones y bueno, determinaron esto. ¿Están dando el tobillo solo o con ayuda? No. Esto es solo. 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 En el... Hay algunas que son con ayuda y lo aclara en el Flexi Test. En el libro te... Que algunas permiten... Los protocolos de estos test están bastante... Bastante bien... Este... Definidos. ¿Para qué puede ser muy importante esto? ¿Para Valencia es difícil? ¿Eso para mí es para la votación de esta? ¿Para Valencia? ¿Para Valencia? ¿Para Valencia? ¿Para Valencia? ¿Para Valencia? ¿Vos te lesionaste una guince del tobillo y te recuperaste la guince del tobillo? ¿Tuviste, no sé, dos semanas? Y vas a... Le hacés esta evaluación y la flexión del tobillo va a estar... Generalmente va a estar modificada. Si vos no recuperás... Si vos no recuperás... ¿Cómo? ¿Hay que hacerlo antes que se flexione? ¿Cómo? ¿Hay que hacerlo antes que se flexione? Para saber cuando tenía... Bueno, si... No, podés hacerlo antes... Claro, vos lo comparás con el otro pie. Y generalmente vas a tener una pérdida en eso. Y vos tenés que tratar después de que esa asimetría se corrija. Si vos tenés una asimetría a nivel del tobillo en el tema de la flexión, te va a influir en todo lo que hagas. Si, a futuro. En cada paso, en... No sé, en una sentadilla. Una sentadilla te va a limitar... Si la podés hacer... No, todo, todo. Te va a repercutir en todo. Si vos no corregís eso... Y un simple esguince... No precisa que te... Porque yo este año tuve dos fracturas del cuello del pie. Dos. Dos. Dos, Ulises. Este... Fractura... Sí. Sí. Los dos con... Traumatipatadas. Y esos chiquilines van a quedar así. Y bueno, eso... Tú tenés que... Tenés que... Tenés que... Te lleva... Su tiempo. Y este... Y si no lo corregís... Este... Es grave. Después viene... Te viene... Te viene el... Te... Te repercute en la rodilla, te repercute en la cadera, te repercute en la espalda, te repercute en la técnica, en... Te repercute en la estructura también. Sí, obvio. Sí, sí. Cualquier otra cosa, ¿no? Rodilla, tobillo... El otro... El otro tobillo, la otra rodilla... El patrón de... Marcha, el caminar, del trote... Va a estar modificado... Y este... Y está... Y esto lo haces con... Así... A ver, sacate el champion... Pum... A ver el otro... Pum... Ah, uno... Mirá... En uno tenés... En uno llegás al... Al... Al cero... Y en el otro tenés un... Dos... Ahí ya estás una... Una simetría que estás en el horno. ¿Eh? No precisás nada... Precisás mirar, mamá. Sí, ese es con una ponencia... Ahí está bueno. Sube. Después esto, ¿no? Acá te dices... Dos... Estos... Bueno, estaba acá con un goñómetro... Tengo un goñómetro... Para... 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 Estos están buenos también... Son... 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 Es fácil también... Esto me permite medir un poquito más de... Con... Con mayor precisión... Y dejar los grados y todo... ¿Cómo son? Este... Goñómetros... Existe... Está el goñómetro... En el Kinobea... Está el goñómetro... Este... Digital, digamos, ¿no? Que con una foto... Si vos sacás una foto... Con un video... Podés utilizarlo... También con... Tenés que... Ver bien... Dónde... Cómo filmás... Y cómo sacás la foto... Este... Pero si haces... Si lo haces bien... Te permite marcar muy bien... Los puntos... De la articulación... Lo podés hacer también con... Se ponen... Sí... Eso es lo que les recomendaba... Marcas... Marcas... Ya cuando... No iban a sacar a la foto... Van a hacer... Por pista... Y marcar... Esa cosa es que... Cuando se iba moviendo la imagen... Iban... Pudiendo... Movería los ángulos... Y... Tomar las medidas... Con un lápide... No... De los ojos... ¿Cómo se llama? Rimmel... No... Rimmel... Delineador... Eh... Eso... Delineador... No... Con uno... Con uno... Para la pestaña... Esos que son... No... Con un delineador... Con eso... Con un delineador... Se marcan así... Y después... Lo sacás... No precisa ni... Este test... Es muy... ¿Lo conocen? No... Ese fue el que... Estuvimos hablando el otro día... Este test es... Es una... Recontrahecho y... Para el grado de aportamiento... De los infiotibiales... ¿Lo usaría? ¿Qué criticas? A ver... A ver... Critiquenlo este... Y la cadena... Estúa muchísimo... En ese caso... Los glúteos... La flexibilidad... No es... Para valor... Los posteriores... Para valor... Toda la valor... La flexibilidad del tronco... No... Justamente... Los infiotibiales... Igual... Igual... Vieron que acá... Dicen que es... Pará... Dicen que es ustedes... Flexión del tronco... No... Pero... No... Pero... Un dato que... Acá abajo lo dice... Y que... Que no es menor... Que es... ¿Eh? Sí... Sí... Todo... Es un test muy global... Pero... Un dato que... Hay que tenerlo en cuenta... Que si... Anatómicamente... Yo... Tengo los brazos... Largos... O sea... Eso ya... Ahí ya... No es una cuestión de flexibilidad... Es una cuestión de que... Hay... Los nadadores... Vieron que tienen... Parece... Los nadadores... Bueno... Tienen... Los nadadores... Tienen... Los nadadores buenos... Se ponen acá... Y la mano... Llega acá... Espaldas... Que son... Los sentidos que son... Más heterogíneos... Tienen... Ah... Los locos hacen así... Pasan... Pasan acá... Le pasa acá... Y no es que sea flexible... Es que tiene... No... 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 Ese es otro test... Es... Es otra cosa... Pero... Bueno... Este test es bastante... Tiene... Digo... Nosotros lo ponemos porque es un test que se hace mucho... Todo... Y bueno... Varia también si los... Si los... Hay gente que lo hace sentado... Gente que lo hace parado... Y pasa para abajo... O sea... Tienes muchas cosas que... Para... Para hacer una... Si quiero medir... Por ejemplo... Posterior... Elevación recta de la pierna... El FMS... Mucho mejor... El FMS... Para mi... Para el fútbol esta bonito... Mucho mejor que... Es muy bueno... Con el... Esto... Esto... Esto es para... Esto es en movimiento... Lo que puedo hacer es... Con el... Con un software de análisis de video... También es fundamental... El... El ángulo... Como esta filmado, no? Este... Como se filma... Pero esto... Lo que puedo hacer es... Si yo tengo... Ahí te permite mover... Depende de la calidad de la filmación... Y todo eso... Pero... Si lo hace más o menos prolijo... Ahora hay cámaras... Super HD... Y no se que... Y 3K... Y 4K... Y no se que... Que son bastante baratas... Te filman re bien... 4K... Le re por 3K... Le re por 1K... 4K... Es un... Da... Es una calidad buenísima... Y... Y vos podes... Cuadro a cuadro... Ir moviendo... Hasta... Terminar... Por ejemplo... Acá... En un... Salto de esto... Carpado... La máxima amplitud... Entonces vos te usas... Una herramienta de... Que mide el ángulo... Y lo medís... Este... De forma muy precisa... Pues... Para que... Te sea más fácil... Lo que decíamos... Recién David... Eso de hacer las marcas... ¿No? En el cuerpo... Depende de lo que quieras medir... Pero te permite hacerlo... En... En... Como dinámico... De forma dinámica... Una cosa es... A ver... Abrite de pierna en el piso... Y otra cosa es saltar y abrite de pierna... Este... Entonces... Este... Es mucho más específico... Y bueno... Lo de arriba... Lo hace cualquier persona... ¿Esto? ¿Puedo hacer? Claro... Si, si... Eso... Si... Se puede hacer... Ahora... El segundo y el otro... Este... El salto... No es específico... No... Eso claro... Eso... Para un gimnasta... Claro... Eso... Pero... Los ángulos míos... Son malísimos... No sé... En la prueba... En la prueba de ingreso acá... Yo tuve... De hacer un momento... Casi me desgarro... Encantado... 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 Claro... Terminabas con un... Y ahí te iba... Y era el último... Claro... Esta la tendrían que haber puesto el último día... Así... Te desgarrabas... Y te ibas desgarrado... Pero no... La ponían en el medio... Que al otro día... Tienen que ir a nadar... No sé... Pero... Pero bueno... Es una... Con el Kinobea... O con algún otro... El Kinobea... Porque es gratis... Hay otros... Que también sirven... Pero al Kinobea... Es gratis... Y... Y... Te permites... Hacerlo... Con bastante... Buena calidad... Y de forma... Bastante económica... Está lindo eso... Este... Y de ahí... No sé... Gimnasia... Taekwondo... Se me ocurre... Que puede ser importante... Obviamente... Para las gimnastas... Esto es fundamental... Para un cuadro de básquetbol... No... Pero... O yo qué sé... Para un corredor... No sé... Pero... No... Se puede utilizar... En pila de cosas... No sé... 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 La base... Más de nada... Si... Si van a poner eso... Busquen... Si van a poner eso... Busquen... Si... Si... Si encuentran una fuente... Conmigo está todo bien... Ahora sí... ¿Sabés cómo lo sabido? Si... 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 No se olviden que si van a... O sea... Por eso... Todo lo que quieran... Todo lo que... Vayan a... O sea... A poner... Argumentar... A... Aseverar... Porque si eso es una aseveración... Este... Tiene que ser con... Fuentes... Porque si no ahí... Los agarramos con David y... Y... Los arruinamos...